La primera medida que se ha adoptado es comunicar a todos los responsables de los sistemas de abastecimiento de más de 5.000 habitantes la necesidad de moderar el consumo de agua ante la bajada de los caudales circulantes en los ríos y aunque estos sean todavía capaces de suministrar a estos sistemas. El objetivo principal es garantizar el agua de boca con calidad, al tiempo que se permita dejar en el cauce de los ríos un caudal suficiente para el mantenimiento de los ecosistemas. En estas comunicaciones la Confederación Hidroláfica del Norte pide a los ayuntamientos que disminuyan el uso del agua para riego de jardines, baldeo de calles y resto de usos urbanos, al tiempo que se reduzca la presión nocturna del agua. En paralelo se advierte a estos ayuntamientos de la necesidad de reforzar los controles que utilizan en los sistemas de potabilización, dado que el agua que se capte puede ver mermada su calidad. La Oficina Técnica de Sequía de la Confederación vigilará estrechamente cualquier variación en la situación actual, mediante la información facilitada por la Oficina de Planificación Hidrológica y las diversas redes de control de ríos que dependen de la Confederación Hidrográfica, como la Red Diáforos y la Red Saica. Porque nos importa el medio ambiente. Porque queremos evitar el calentamiento global. Porque apostamos por un desarrollo sostenible. Porque luchamos contra la desertización. Gaelica Solar es una empresa joven y competitiva. Porque nos importas.